Hola amigos, Marta Alicia, Sazón al Cocer y Más aquí de vuelta con ustedes. Quiero enseñarles a preparar un flan de piña colada. Para esto vamos a necesitar, aquí tengo los ingredientes, tengo el horno precalentando, es lo que se oyó. Aquí yo usé esto para escurrir completamente el almíbar de la piña. Aquí amigos esto tengo precalentando, voy a usar el almíbar de la piña, solamente 3 cucharadas, 4. Aquí tengo yo aproximadamente 3 cuartos de taza de azúcar morena que vamos a poner aquí para hacer nuestro caramelo. Tenemos varias recetas de flan por ahí amigos, pero créanme lo que cada uno es tan distinto y lo peor es que saben muy ricos. Aquí seguimos. Esta vez yo le puse azúcar morena, eso es su gusto, pueden ponerle azúcar blanca, pero entre más morenita es mejor. Vamos a dejar que esto se caramelice y para esto vamos a usar tantito coco rallado. Voy a usar la mitad de la lata. Esta piña está picada. Voy a usar un poquito para la decoración y otro poquito. este almíbar, ya va. Ya no lo vamos a necesitar. Una lata de leche de coco, una lata de leche condensada, 4 huevos y un queso crema. Eso es lo que yo voy a usar para hacer este plan de piña colada. Aquí tenemos nuestra licuadora. Vamos a empezar por poner el queso crema. Este es el que siempre queda algo, no importa. Voy a poner 4 huevos. Nunca me ha pasado, ya les he comentado que alguno salga malo, pero hay que tomar precauciones a veces. La razón que lo estoy haciendo así es porque hoy los compré en otra tienda que no es donde siempre acostumbró comprarlos. Por ahí tenemos otro flan de coco, otro flan con queso filadelfia, pero este es otra cosa. Leche de coco. aquí voy a poner parte de la piña y como les comenté, para la decoración voy a dejar la mitad nada más para ponerle arriba. Aquí vamos a poner nuestra leche condensada y vamos a agregarle un puñito de coco rallado. Aquí amigos ustedes le pueden poner vainilla. Yo ya les he comentado que no soy fanática de la vainilla. La vainilla no me gusta para ser sincera, pero eso no quiere decir que los prive a ustedes de poner según su gusto. Esto vamos a licuar para... entonces vamos a revisar cómo está nuestro caramelo, amigos. Aquí está ya prácticamente listo y lo voy a poner a baño maría este flan en el horno porque este lo voy a hacer en este molde que está un poquito más grandecito para ponerlo en la estufa. Vamos a dejar esto por aquí y vamos a pasar para esto lo voy a tapar con un papel de aluminio. Esto ya no lo vamos a volver a usar. Amigos, espero que se animen a hacer este flan porque de verdad es una cosa deliciosa. Yo por lo regular los hago chicos. Este va a estar un poquito más grandecito. Este es un regalo para un cumpleaños. Les confieso. Este... y dije no, pues ya que lo voy a hacer, lo se los voy a hacer en el video. Vamos a licuar esto. Ok, amigos. Aquí a esta altura ya está nuestro caramelo. Quiero enseñárselos cómo se ve. Y voy a pasar a ponerlo en este recipiente que es donde donde lo vamos a hacer. Si recuerdan usamos 4 cucharadas del almíbar de la piña aproximadamente 3 cuartos de taza de de azúcar morena para hacer este caramelo ustedes, es su gusto amigos si ustedes le quieren poner un poco más de azúcar adelante esto es al gusto de cada quien vamos a pasar a que nuestro caramelo se quede poquito esparcido voy a dejar un poquitito de tiempo para que esto se se enfríe un poquito y este pues los invito a a preparar este flan a que me dejen sus comentarios si si les gustó el flan de piña colada y este me me den un like los invito a ver los otros videos de de flan este por ahí tenemos varios y ya ya platicamos un ratito ahora vamos a pasar a darle la última licuadita a esto y a ponerlo en nuestro molde esto ya está listo lo voy a poner en nuestro molde para para que empiece lo bueno voy a tapar muy bien con papel aluminio y esto va a durar aproximadamente de 45 minutos a una hora para estar ya sabemos le hacemos una prueba con con un palillito con un tenedor y ya sabremos que esté cocinado yo voy a volver ya nada más con este flan para desmoldarlo o ya desmoldado amigos para enseñarles como nos quedó delicioso vamos a pasar a nuestro horno ya nos aviso que está listo y volvemos amigos con nuestro flan ok amigos aquí ya tengo el flan desmoldado nuestro flan de piña colada y voy a pasar a decorarlo con unos coquitos de coco y amigos aquí voy a intentar hacer esto con una cucharita de esas de medir voy a poner tengo mis manos perfectamente lavadas para que no no me vayan a decir que no me laven las manos amigos aquí voy a intentar poner esto y una cereza vamos poniendo un montoncito de piña una cereza ustedes pueden distribuir la piña como gusten o pueden ponerle la piña en rodajas es opcional y créanmelo que no se van a arrepentir de preparar este flan es una deliciosura está perfecto para un para un convivio cuando nos inviten a un convivio para un aniversario para un cumpleaños a veces se nos llegan los cumpleaños y no nos preparamos no no tenemos por ahí el regalo y a última hora nos estamos acordando que es el cumpleaños de de mi amiguita tal o algo así pues les aseguro que que esto les va a ayudar mucho a salir de apuros amigos le pueden hacer un rico flan del que ustedes quieran acá se nos cayó poquita piña y lo dejamos ahí sí y si queremos un poquito más de coco amigos ustedes decorenlo como más les guste como se se imaginen espero que que les haya gustado esta idea que me den su like como siempre que me dejen sus comentarios si ya lo hicieron si se animaron y se pueden suscribir al canal si es la primera vez que ven los videos aquí tenemos muchas más recetas y pues vuelve sazón al José Arimas bye bye chau